Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos ya en este inicio de semana y, como siempre, mucha información destacada, aunque algunas de ellas se fueron acumulando del fin de semana para todavía retomarlas el día de hoy. Y una tuvo que ver con la, por fin, visita que fue a ser el presidente López Obrador a su estado natal, a Tabasco, porque en la situación literalmente están con el agua hasta el cuello. Pero resulta que no fue muy bien recibido, porque llevan semanas inundados y apenas se dignó el presidente López Obrador a aparecerse por ahí en helicóptero viendo desde arriba y cuando aterrizó no fue bienvenido. Lo abuchearon. ¿Cómo es posible que se olvide y especialmente de sus paisanos? Porque, como todos los candidatos, cuando lo son, pues andan en busca del voto, pero llegan a donde querían llegar y, pues, a ver cómo se las arreglan. Pues ya se instrumentó un plan, ya casi a un mes de inundaciones, muertos, desaparecidos, Chiapas, Tabasco, por fin, pues, ya fue. Y hoy tuvimos una conversación con la nueva consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordán, sobre algo muy importante que hay que darle seguimiento puntual. El Instituto Nacional del INE aprobó el viernes pasado lineamientos que ordenan a los partidos políticos incluir a más mujeres candidatas y, en este caso, mujeres en siete de las quince gubernaturas que estarán en disputa el próximo año. El senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, dijo que no, que no es correcto, que el INE se está extralimitando en sus facultades que son exclusivas del Congreso. Y aquí, además de que pudiera existir esa posibilidad, que cuando conversamos con la consejera Carla Humphrey, ella claramente nos dijo que ya estaba dentro de sus atribuciones en el INE tomar este tipo de decisiones, pero el senador Ricardo Monreal, pues, seguirá peleando con todos los recursos jurídicos contra esta decisión del INE. El tema es ¿qué le puede preocupar o le molesta que se decida que las mujeres estén en la competencia electoral para las gubernaturas del próximo año? La entrevista, ahí está, con la consejera Carla Humphrey, la tenemos en nuestra página de enfoquenoticias.com.medx y les espero a la una de la tarde este martes. ¡Qué gusto saludarlos! ¡Gracias!